Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentas que me miero muy borracho, orgullosamente y diré que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrás que por tus besos me perdí. Para que hoy en adelante ya el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Para que hoy en adelante ya el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!